Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal HuntKey, porque te da para decir siempre cazador, pero no, HuntKey, señores, GX580X. ¿Vamos a sacarlo rápido? Dale, dale. ¿Compraste el mejor hardware que podías comprar? Bueno, protegelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offers, como siempre. Y, señores, lo único que tiene que estar es logeado. Ponen su moneda por ahí y tienen Windows 10 por acá. Le ponen Boop Now y, por supuesto, tenemos código que es Sumo. Le ponen Aplicar, señores, si pasan de pagar 2221 a pagar 1555. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón derecho Propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar y en unos segundos está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11, como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal, a que CDK Offer se quede con nosotros. ¿Vas a decir, Leo, dónde sacás esos gabinetes? Bueno, el Hunter, el Hunter, no, seré el Hunter, lo saqué de un cliente que lo trajo, desde luego. Pero está en Mercado Libre, lo van a encontrar. La página es un desastre. La página es un desastre. Hunt K, modelo GX580, la palabra me complica un montón, no la nombro más. Está en blanco y negro, lo van a encontrar en varios lados. Smash, microperforado, vidreado, fuente tapada, un fan. Ahora les voy a contar los fans, se van a morir. Siete bahías y la fuente abajo. Vamos a desnudarlo un poquito. Voy a sacar primero la tapa de este lado. Señores, se ve, se ve re lindo. La página china mal, un desastre de data, nada, ¿eh? Nada. Ahí está. La tapa no salió tan lindo. La pintura es con brillo, ya verán, miren cómo brilla. Y el acero se ve bueno. No encajó bien del todo, pero no lo voy a empezar a criticar, está bien. Ahora sí lo voy a apoyar y le vamos a sacar el vidrio de acá, porque es de los que se apoyan. La verdad que es chino chino, ya lo sabemos, ¿no? Pero que se ve, se ve muy bien. El acero se ve muy bien, todas las cosas se ven muy bien. Así que está buenísimo. Señores, mirá, tiene a un solo lado trajo. Ah, no, dos acá. Un marquito de plástico. Podría haber traído en todos lados, ¿eh? Un tonito apenas gris, pero apenitas. A la caja. Y ahora sí, y también les muestro qué trajo, porque trae un montón de fans, que los querrán ver. Los fans son en negros, pero bueno, pinta bien, ¿o no? 3 y 3, trae 6 fans. Y trae controladora con control remoto. Me encantó. Y los fans son tipo las de Aerocool, son de 6, ahí lo pude sacar, son de 6 pines, ¿eh? Y la controladora se ve muy parecida, porque yo ya lo estuve chusmeteando, ¿eh? Control remoto, ¿qué tal? Espectacular. Y controladora, muy muy linda, directamente a Molex. Una belleza. 6 fans, re lindo. Lo querrán ver andando, ¿no? Conecto todo. Los fans, facilísimo, señores, ¿eh? Acuérdense que son de 6 pines y tiene el tabiquecito hacia arriba, como para que no los conectes mal. No podés conectarlos al revés ni nada por el estilo. La controladora tiene 2, 4, 5, 10 fans. Y tiene uno de 4 pines acá, lo que no tiene es para sumar a RGB. Entonces, si vos tenés, si vos tenés una fuente de RGB, no la podés conectar. La vas a tener que poner separadita. Pero sí tiene para seguir poniendo más fans, ¿eh? Una locura la controladora. Y el plástico de la controladora se ve de muy buena calidad, ¿eh? Así que, listo. Señores, 6 conectados y el Molex. ¿Eh? De esto, cuando lo vean en el ensamble lo voy a ver conectar bien, pero por ahora va así nomás. Voy a traer la fuente. Fuente 80 Plus conmigo, señores. Un Molex libre y un Molex acá. Ah, y encima el Molex de la controladora tiene como para que sigas conectando algo más. Una belleza. Mirá. Y arrancó. Ya este gabinete me va conquistando. Y arrancó en el color que tiene que arrancar, que es en verde. A ver si tiene... Ah, lo único... Sí. Tiene pila de madercita. La fuente. Y a ver si... La controladora. Esperen que quiero ver si está haciendo contacto. Pero supongo que sí. A ver. On, off, off. Cambia de color. No, no debe estar haciendo contacto la pila. Bueno, venía la pila haciendo contacto, así que estuve que sustituir la pila. Pero ya tenemos gabinete andando. Miren qué bonito. ¡Uh! Encima está buenísimo. Ahí lo puse... ¿Se puede apagar? Sí. Lo... On. Y auto. ¿Eh? ¿Qué tal? Si no, colores sólidos como vino. Perfecto. Amarillo, violeta. Montones de coso. Este lo podés subir el brillo. Podés subir las RPM. Auto. Y te queda en... ¿Eh? ¿Y esto? Vas variando. ¡No! Zarpado, zarpado, ¿eh? Me encantó el control responder re bien. Una belleza... Miren qué lindo esquilombo. Les cuento que mientras los estuve mirando un poquito, tiene un par de lugarcitos, sobre todo en las esquinas, que el acabado de la pintura no está tan bien. Aunque parece que esto lo sumergiera, no sería pintado, ¿eh? Pero, para ser muy hinchacoco, ¿eh? El gabinete se ve fantástico, fantástico. Lo único malo, señores, lo tengo que apagar porque hay que manipularlo. ¿Qué tal? Me encantó. A ver esto porque... Y encima... Che, ¿estos saben que se parece mucho, pero bastante, a mi Saikano TX4? Porque este frente es exactamente igual al del Saikano TX4 Black. Lo calzan acá. Imán. No, está buenísimo, ¿eh? Señores, viene en blanco y negro. Tamaño 3,96 x 204 x 4,35. ATX, Micro TX y Mini TX son las más soportadas. Gráficas hasta 330 milímetros. Lo voy a corroborar porque la data que conseguí por ahí por internet era muy, muy escueta, ¿eh? Sí, me da y hasta me da un poquito más y la logran hacer entrar. Pero 330 es lo ideal. Y 160 de ancho. Sí, y me da... Sí, perfecto porque hay que salvar los postes, ¿no? Acuérdense. Soporta 2 SSD acá y soporta 3 HDD. ¡Tres! Encima tiene para poner 3 discos acá. Zarpado, zarpado. 6 ventiladores, 3. Y 2, 5. Y 1, 6. Espectacular. Todos de 120 y ninguno me marca de 140, aunque tiene corredera. Así que yo me animo que de 140, si sos loco, querés comprarle fan de 140, está. Y nos dice que soporta radio de 240 en el frente y arriba. Arriba a mí me parece que no, pero en el frente me parece que sí lo vas a poner a poner porque no tiene ningún problema. Me encantó el frente. Me encanta que esté desplazado esta parte, que la ves mejor de acá, porque bajás los cables, vas a hacer entrar y el resto acá abajo. La cama de los discos no se saca. Lo único malo. Y trajo un filtro antipolvo en negro. Patitas elevadoras con gomita. Negras. Pero me está gustando porque igual está como linda la combinación entre negro y blanco. O sea, es todo blanco, pero las partes negras. ¿Ves? El filtro está negro. Los botones negros. Dos USB 2.0, un 3.0. Ambos jack y un botón de reset. No podés cambiar las luces desde el botón acá porque la controladora queda aislada completamente con un control remoto. Filtro antipolvo. ¿Ves? Tiene corredera como para poner de 140 también. Había menos especificación en la página, así que no te puedo decir mucho. Entrada de cable por todos lados sin ningún problema. Sin ninguno. Lo único que no tiene es el de acá. Señores, me encantó este Hunt K. Me encantó. Ahí tiene hasta el loguito. Lo único que no se ve es la fuente. Tiene un muy buen laqueado en blanco. Brilla un mundonazo. Me encantó. Sí, en algunas partes, lo voy a acercar a esta cámara. Mirá, lo van a notar por acá. En algunas partes ven como que la pintura, para mí que es una pintura de esas en polvo o algo que capta. Por ahí lo van a ver también un poquito por acá. En algunos lados internos y sobre todo de aquel lado. El resto, la verdad, que increíble. Se ve increíble. No tiene filtro antipolvo. Simplemente si quieren pegar uno, lo van a tener que pegar de acá. Pero la verdad, que por el precio que tiene, el acabado y los 6 fan, me encantó este gabinete. Se le puede poner muchísimas cosas. Tiene muy buenas posibilidades, pese a ser un gabinete súper barato y chino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!